Un cordial saludo, nos encontramos en la población de Maicao, departamento de la Guajira, Caribe colombiano en el norte de Colombia. Hoy registrando experiencias de comunicación, narrativas de comunicación desde el punto de vista Guayú, narrativas del pueblo Guayú, de esta comunidad indígena ubicada en el Caribe colombiano, hoy con Lismari Machado y con Luis Fuenmayor. Hacen parte de Lismari de la red de comunicaciones y la escuela de comunicación del pueblo Guayú, ya nos explicará a ella en mejores términos cuáles han sido sus experiencias de narrativas, de narrar la memoria, de narrar el territorio, de narrar la historia. Y Luis Fuenmayor, quien también es egresado de la escuela de comunicaciones Guayú, también ya nos darán un saludo desde su contexto. Vamos entonces en un primer momento a hablar un poco del contexto de vida. Quisiera que inclusive diéramos un saludo desde su lengua nativa propia del pueblo Guayú. ¿Podemos traducir por favor? Pues un saludo para ti, también un saludo para las personas que nos acompañan desde sus territorios. Nos encontramos acá en La Guajira, en Maicao. Un gusto para nosotros el poder compartir de nuestras experiencias comunicacionales dentro del territorio. Para nosotros también es un honor estar en este territorio sagrado del pueblo Guayú, ancestral, un pueblo vivo y un pueblo que tiene mucho que contarle y mucho que narrarle a la construcción de tejido social en Colombia. Lismari, cuéntanos un poco el contexto de vida como Guayú y tu relación con la comunicación. Bueno, mi relación con la comunicación nace hace más de seis años, previo a la escuela de comunicaciones del pueblo Guayú. Ya yo estudiaba periodismo audiovisual en Venezuela, en Maracaibo. Este encuentro o este llamado nace a través de la red de comunicaciones del pueblo Guayú, a la cual fui postulada por la emisora Radio Fe y Alegría para Guaypoa, que es una emisora que se encuentra ahí en la frontera. En ese momento nace el primer semillero de la escuela de comunicaciones del pueblo Guayú. Y es allí, a partir de ese momento, nace esta apuesta por la comunicación propia desde el territorio. Desde ese momento en la cual también Luis hizo parte, fuimos 22 jóvenes que tuvimos el honor de hacer parte de la escuela de comunicaciones. En esta nueva apuesta, nuestros facilitadores, que también son comunicadores, realizadores, diseñadores, no sabían tampoco cómo estaban apostándoles a una nueva comunicación propia en la que nosotros recorrimos nuestro territorio. Esa primera visión o ese reconocimiento del territorio creo que es la base fundamental de la comunicación. Conocer el territorio para poder contar las historias. Bien. Luis, tu experiencia con la comunicación desde este territorio Guayú, ¿cómo ha sido? Pues, me formé fue primero como educador, pero resulta que mi formación desde casa fue junto a unos viejitos, mis abuelos, y siempre estuve como, siempre relacionado con la comunicación propia, o sea, la comunicación ancestral, la comunicación Guayú, y el conocer de que en la educación la única manera de poder tener una educación asertiva, una educación efectiva, es aprender a comunicar. O sea, esa es la base de la educación. Entonces, nos encontramos con que en la educación, o en la comunicación propia, necesitamos que la comunicación eduque. Y a la final, se tejen estas dos cosas, y el haber conocido la experiencia de la red de comunicaciones, de la escuela de comunicaciones del pueblo Guayú, fue como la base de esa mochila, para empezar a tejer todos los hilos que desde niño he estado como teniendo ahí a disposición. Precisamente sobre eso, Luis, me gustaría que hiciéramos una referencia. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se narra desde esa red de comunicaciones del pueblo Guayú? Esas metodologías propias, esas narrativas que son propias del Guayú para comunicar. Pues, como lo decía Luis, la base de la comunicación son nuestros mayores, porque nosotros desde pequeños nos forman desde la oralidad, desde ese saber de nuestros ancestros, de la memoria, y yo siento que es una comunicación que no es a través de los medios, es una comunicación, una narrativa, que uno como joven debe reconocerlo desde su origen. Bien, como mujer, quisiera quedarme contigo en esta pregunta, ¿cuál es esa narrativa que se propone también desde esta red? Pues, esa narrativa, estamos en ese proceso porque como pueblos indígenas, nosotros tejemos en espiral. No hay un inicio, un desarrollo y un fin. Yo digo que en este caminar, como comunicadores, nosotros caminamos el territorio del norte, sur, media, baja, guajira, y ese tejido, como te digo, son muchas cosas, son muchos colores que nosotros, colores, sabores, también que vamos tejiendo en esa narrativa. Luis, hablemos un poquito de las producciones. En el caso tuyo, la prensa escrita, ¿cómo ha sido esa narrativa? El poder participar en el periódico Kakuaipuchi es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, porque he tenido la oportunidad de construir, de escribir, de crear, partiendo del sueño, de lo que uno sueña, cómo hace uno para poder tejer las palabras, y no tener las limitaciones de, bueno, una crónica tiene que ser estrictamente así. Una entrevista debe tener estrictamente tantas preguntas o tiene que tener cómo, cuándo, dónde y por qué. Sino que nuestras historias, nuestras narraciones, por ejemplo, si uno va a escribir un cuento, un cuento siempre empieza con había una vez, para nosotros los guayos no empieza con había una vez, sino que empieza directamente con una acción. Estaba sentada lavando, estaba cazando, estaba escribiendo, entonces hay siempre como acciones y hay una forma diferente de hacer las cosas. Sí, tenemos prensa, tenemos cámaras, tenemos teléfonos, tenemos las mismas herramientas que puede tener cualquier otro comunicador, pero tejemos desde el pensamiento propio, desde cómo nosotros vivimos la cotidianidad, porque nuestra espiritualidad no es algo como de humos verdes y cosas así místicas que a veces la gente se imagina. Nuestra espiritualidad y nuestro ser es parte de la cotidianidad, es lo que vivimos todos los días, y a base de eso que vivimos todos los días es que escribimos. Anaca Films es una productora que nació hace tres años con Leiki Uriana, Leiki Uriana ha sido parte fundamental, fundadora también de la red de comunicaciones del pueblo guayú, la cual me invita a ser parte de esta nueva productora audiovisual que narra historias cinematográficas, se puede decir, estamos apostándole al mundo del cine, si bien la comunicación y el cine son dos mundos que digamos que son parecidas, pero no son del mismo camino, se puede decir. Esta productora, de la cual también es miembro de la red de comunicaciones, es también una productora que nace, que también le apuesta a la formación de jóvenes, estamos ahorita creando y haciendo varios proyectos a través de Anaca Films. Bueno, el impacto, Luis, ¿cuál ha sido de todo este proceso de comunicación? ¿Se puede pensar en un proceso de comunicación para el cambio social? ¿Se puede pensar en un proceso de comunicación para el desarrollo? ¿En un proceso de comunicación para la transformación con impacto directo en el territorio? Sí, claro, que nosotros le hemos apuntado a eso, a que hay una comunicación que debe ser hacia afuera, como nosotros queremos que el interior del país o el exterior nos vea, pero debe de haber una comunicación para nosotros también y esa es la comunicación que nosotros hacemos en nuestro idioma, esa es la comunicación que hacemos siempre siendo fiel al pensamiento propio del pueblo guayú, a nuestra forma de hacer las cosas. La forma de ver el mundo. De ver el mundo. Con la cosmología guayú como tal. ¿Tú qué piensas de eso, Luis, el impacto en la comunidad de este proceso comunicativo que realmente se convierte también en un referente de construcción de tejido social para el país? Ha sido un tejido que, como les decía, ha sido un tejido que no solo nosotros que estamos aquí en Maicao, sino ha sido un tejido también que ha traspasado fronteras, en el que ha sido estratégicamente fundamental que varios comunicadores guayú estemos en el norte, estemos en el sur, estemos en el centro de la Guajira, para poder hacer ese impacto, porque muchas de estas informaciones o las informaciones que están en los medios no llegaban a las comunidades. Pero a través de la red de comunicaciones nosotros, como principio, ese ha sido como nuestro fin o nuestro objetivo, que estos contenidos que nosotros creamos no solo sea para el mundo exterior, sino también para nosotros, para las comunidades donde no tienen acceso a la información, donde no tienen como televisión o solo tienen acceso a la radio. En estos tiempos de pandemias nosotros, como red de comunicaciones, creamos dos campañas, una que se llama La Guajira se protege, y guayú quédate en tu comunidad. Entonces, a través de ello y otras campañas también, como si hay agua, hay chicha, creo que esas tres campañas han sido de gran impacto para el pueblo guayú, si bien cada una tiene su objetivo, hemos visto el impacto que ha tenido en las comunidades. Y es que el trabajo de la red de comunicaciones ha sido como de articular varios medios. Si está el audiovisual, ahorita con la campaña La Guajira se protege, hemos estado trabajando en el canal de YouTube, creando contenidos acerca de la pandemia, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Red Comunicaciones Guayú. Y aparte de eso, pues está el periódico también, para los que no tienen acceso a lo digital, pero tenemos también el programa de radio, que se transmite en varias emisoras dentro del territorio, que, o sea, como que varias cosas, cubriendo de diferentes maneras el campo comunicacional. Una última pregunta. ¿Qué significa y qué es la comunicación para ustedes, Liz? La comunicación para mí es el tejido del pensamiento guayú, ¿no? Es mirar primero desde adentro para poder comunicar hacia afuera. Es, creo que, el principio de la comunicación propia. Luis. Es compartir conocimiento, es educar, es formarse, es crecer juntos. Bien, desde la tierra de los tejidos, la tierra de los sueños, la tierra del fuego, la tierra de la cosmología guayú, de los territorios sin frontera y de las formas de narrar, de una comunicación basada en los vínculos con los demás, en la interacción con los demás, nos despedimos desde Maicao, Guajira colombiana, norte del Caribe colombiano. Con este proceso, que realmente se convierte en un proceso digno de escuchar, digno de imitar, y en un proceso de comunicación seguramente referente de construcción del tejido social de identidad cultural para Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.